Nos encontramos en una era de transformación en la que el diálogo entre la sociedad y las empresas está evolucionando hacia una conversación mucho más abierta. Por eso, cada año realizamos un reporte de sustentabilidad para reforzar nuestro compromiso con la transparencia. El reporte de sustentabilidad es un informe público al que todos podemos acceder. Es una herramienta de gestión que permite conocer el desempeño económico, social y ambiental de las empresas. En Itaú, el reporte de sustentabilidad refleja la manera en que nos relacionamos con colaboradores, clientes, proveedores, comunidad y medio ambiente. Lo hacemos según los lineamientos de estándares GRI, una metodología internacional que nos permite presentar la información de manera comparable. Los bancos jugamos un rol clave en la sociedad. Como intermediarios financieros, podemos contribuir al desarrollo de economías sostenibles y empoderar a las personas a construir un futuro mejor. El reporte de sustentabilidad nos permite gestionar el impacto de nuestro negocio desde una perspectiva integral, que abarque no solo las cuestiones financieras, sino también los aspectos sociales, ambientales y éticos. Además, el proceso de elaboración del reporte sirve para trabajar internamente la cultura de sustentabilidad en el banco y así permear entre nuestros colaboradores los temas vinculados al desarrollo sostenible. Para construir el banco que queremos ser, un banco abierto, cercano, que genere vínculos de largo plazo basados en la confianza. Por una parte, el reporte contribuye a evaluar nuestro desempeño económico, social y ambiental y tomar decisiones en pos de la mejora continua. Por otra parte, es una de las piezas clave en el compromiso que asumimos con la transparencia y la rendición de cuentas. En el reporte te contamos cómo Itaú genera valor y gestiona sus impactos. También incluimos temas sobre nuestra cultura digital, algo muy importante como los programas de desarrollo para colaboradores, nuestro foco en clientes, cómo gestionamos riesgos, nuestros resultados económicos y mucho más. Frente a una sociedad cada vez más exigente, en Itaú elegimos cambiar, superarnos y arriesgarnos, porque esa es nuestra manera de ser. Un banco que, con el compromiso de sus colaboradores, avanza en su propósito de estimular el poder de transformación de las personas. Busca por reporte de sustentabilidad de Itaú y conoce más sobre nuestra gestión. Busca por Alfred Hora